Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Bueno, parece evidente que lo que pase con Puigdemont se convierte en moneda de negociación de los separatistas con el gobierno para los presupuestos. ¿Crees tú que estos separatistas están chantajeando a Sánchez para que evite a toda costa que envíen a Puigdemont a España detenido, cargado de cadenas? Bueno, lo que creo es que todo es puro teatro, tanto lo del gobierno como lo de los separatistas. A los separatistas estos les da absolutamente igual Puigdemont. Es más, yo creo que le desean todos los males del mundo porque, sinceramente, ha sido una persona que les ha traicionado en su momento. Se fugó escondido en el maletero y el caso de Junqueras está muy claro y se conoce por todo el mundo que no le puede ni ver. Esto es simplemente un teatrillo antes de la negociación para los presupuestos porque nos van a sacar más dinero a los españoles y Sánchez se lo va a dar, claro. Lo que sí parece claro es que los de Esquerra Republicana no quieren que Puigdemont se convierta demasiado en protagonismo porque eso daría mayor presencia y relevancia a los de Junts per Catalunya. Es decir, es toda una pelea entre ellos en realidad. Efectivamente y además le convertiría en una especie de héroe y todas estas cosas y a ellos les desplazaría un poquito ahora que están ellos situados como a la cabeza del separatismo, como que si fueran los líderes separatistas, por así decirlo. Yo creo que detestan a Puigdemont, no le quieren ni ver y directamente el teatro está preparado para sacar rédito económico como han hecho siempre. O sea, al final el separatismo se ha reducido a dinero, dinero, dinero y dinero con la cesión de siempre de todos los gobiernos. Romano Javier es el espectáculo internacional que estamos dando. Bueno, resulta que aquí juzgamos a una serie de sediciosos, les condenamos por sedición, les metemos en la cárcel y va al gobierno y rápidamente les indulta. El mismo gobierno o la misma autoridad española, la judicial, en su caso, que está solicitando la extradición ahora de Puigdemont. Desde fuera nos dirán, ¿pero para qué queréis que os lo extradicen? ¿Para que hagáis un juicio para que luego lo soltéis como a los demás? Tienes toda la razón Javier. Entre las pocas ganas que tiene el gobierno de encerrar a esta gente y las pocas ganas que tiene Europa de enviárnoslo, al final son como conversaciones de besugos. Los unos no hacen lo que tienen que hacer, pero los otros tampoco. Y es que tampoco los de fuera, como tú dices, tampoco tendrían que hacer nada. Cuando ven el espectáculo bochornoso que da en España la justicia en este tipo de asuntos, pues dirán, ¿para qué tanto interés? Es absurdo y es completamente cierto lo que estás diciendo. Vale, pero al margen del espectáculo que estamos dando nosotros, otra reflexión que se me ocurre es, ¿para qué vale la Unión Europea? Vamos a ver, si en mi país se comete un delito y se fuga el tuyo, yo te digo a ti, dame a ese delincuente que ha cometido el delito en mi país y le quiero juzgar. Y en cambio tú me dices, no, no te lo doy porque eso en mi país no es delito o porque no tengo claro que los cargos sean esos. Pero no somos socios, somos hasta dos miembros de un mismo club. Ahí está fallando un poquito la solidaridad europea, ¿no? Totalmente, totalmente, porque además donde se juzga es en un país por un delito determinado. Da absolutamente igual qué tipo de delito o qué tipo de falta se considera en el país donde es detenido en este caso. Al fin y al cabo, como tú dices, somos socios, pertenecemos a una Unión que cada vez vemos que sirve para menos. O sea, en su momento la Unión Europea efectivamente beneficia a España económicamente con una serie de ayudas y tal, pero pasado el tiempo vemos que somos los auténticos segundones que ponemos dinero cuando hay que ponerlo, pero que no lo recibimos cuando hay que recibirlo. Y en este caso tampoco recibimos la ayuda necesaria ni por parte de los países miembros ni por parte del Gobierno Europeo o de la Unión Europea, por así decirlo, cuando es necesario, como en este caso. O sea, es que es absolutamente surrealista. Es preguntarse para qué sirve esto, para qué estamos aquí con toda esta gente. Cuando se considera, además, cuando es lo que considera el país que detiene, no el país el que reclama, como es en este caso España. En fin, que siga el espectáculo porque me da la impresión de que esto va para largo. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego. No, Juan Carlos.